¡Hoy! ¡Bienvenidos a Pokémon Solsever Rando, el episodio número 35! Y bueno, estoy grabando seguido, básicamente, porque no podía... tenía ansia de jugar, ¿no? Y creo que... es hora de continuar. Y nada más. Catarse de la micro, siéntense y disfruten. ¡Ja, ja, ja! Soy Koga. Koga, eso. Del alto mando. Vivo las sombras con un ninja. Te confundiré y te destruiré con mi estilo. Pero confundiré o envenenar a mis adversarios. Prepárate... puedo. Prepárate para ser víctima de mis imprevisibles y alucinantes técnicas. ¡Ja, ja, ja! La fuerza, Bruta. No lo es todo contra algunos Pokémon. Ya lo verás. ¡Ay! Cristin. Cristin Koya. Koga. Cristin Koga. Bueno, vamos a ver qué Pokémon nos mandan. ¡Croal Gank! Vale, de momento tipo veneno o lucha, ¿no? ¿Descarga? Dios mío. Vale. Veneno o lucha. No me gusta ninguno de otros tipos. Pero bueno, tenemos a Mairena. Yo creo que va a hacer un buen papel aquí. ¡Meh! Psicoataque y fuera. Vaya. Psicoataque... ...y fuera. Vale. ¡No me contradigas, maldita! Creo que muere, ¿no? De hecho. Sí. Sí que muere, sí. Tenemos inhabilitado ya psicoataque para el resto del combate, ¿no? Bueno, ya no sé que cambiamos a Mairena. Área 2. Vaya, pues tiene Pokémon bastante... Área 2, de hecho, lo tenía, ¿no? En su momento. Pues vamos a entrar a... Vamos a entrar a... Vamos a entrar a... Igneos, por ejemplo. Igneos, va. Y vamos a tirar de pico taladro. Ha efectuado... Ha hecho efecto la garra rápida. Aunque de manera bastante inútil, ya que no sirve... Uy, gas venenoso. No me gusta nada, tío. Eso de que me envenenen no me mola un pelo. Así que rápidamente lo matamos. Venusor. Venusor. Vale. Pues... Creo que va a entrar Mairena. Por ejemplo. Y vamos a tirar de psicoataque. No me hubiera gustado nada que me hubiera dado con paralizador. Tiene que ser puñeteramente rápido, ¿eh? Para que haya atacado antes que Mairena. Porque tiene bastante velocidad. Así que, bueno. Mal asunto. Lo mato. Uy. Me cago en todo. Vale. Vale, vale. No os preocupéis. Esto se arregla con un buen golpe cabeza. Mierda. No sé por qué me lo esperaba. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada. Y con vuelo, si puedo hacer ataque... En garra metal. Vale. No me va a quitar demasiado. Tendrá poco ataque. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ay, Dios mío. Estoy súper nervioso. Venomo. Vamos a mantener a... Como a Mairena. Con vuelo. Tijera X. Tijera X. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Primer Pokémon fuera. Primer Pokémon fuera. Pico taladro. Bueno, atacamos antes. Esto es lo de menos. Uf, no me gusta nada que tenga... Vamos a tirar de restaurar todo. Tenemos a Mairena fuera ya, ¿eh? Puede ser un problema bastante grande. Ya que me sirve bastante, Mairena. Vale, perfecto. Fuera. Ay, Dios mío. Nido Queen. De hecho, mira. Aquí me hubiera venido muy bien. Mairena. Venga, Smash. Adelante. ¿Solo me queda uno? Jeje. Estraré las en la manga desde el principio. Hostia, puta. O sea, no me lo esperaba eso. Yo vi nada. Vale. Vamos a tirar de hueso palo. Tengo un par de hueso palos. Debería caer. ¿Con uno? Uh. Vale, suprime la habilidad. No me preocupa demasiado. No he leído lo que me ha dicho. Venga, fuera. Le he matado de un golpe ahora. Perfecto. Has ganado al tomando Cristi. Ah, has demostrado tu valor. Bueno. He probado contigo todo lo que sé. Pero he fallado. Debería entrenarme bastante más. Entra en la siguiente sala y demuestra tus habilidades. Bueno, pues con un poco menos ya veremos cómo lo hacemos. Vale. Siguiente sala. Uf. Adelante. Soy Bruno del alto mando. Me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial. Por eso somos tan fuertes. ¿Acaso crees que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo. Pero tu cara diría que estás deseando empezar el combate. Perfecto. Prepárate, Rammus. Te doblegarás ante nuestro inmenso poder. ¡Ya! Pues ya, para ti también. Tomas. Bruno, tomas. De espaldas. Qué chulo eres, ¿eh? ¿Vanet? Vale. Pues parece que es un Pokémon del tipo fantasma. Y la verdad es que es uno de mis grandes counters, el tipo fantasma. Pero bueno, tengo a Pirot. Que con Pulso Hombrío. Más o menos. Hostia. Uh, qué poco he quitado, por favor. He quitado muy poco, de hecho. Vale. Ignius nivel 46. Me gusta. Shedinja. Vale. Es fantasma y tipo bicho también, diría. Así que vamos a tirar de Smash. Y con roca afilada... Debería caer. Sí, cayó. Sabiendo que tiene un punto de vida, me pregunto en qué otra cosa tendría uno, ¿sabes? O sea, como se hacen swap las estadísticas, ¿en qué otra cosa tendría uno solo? O sea, a lo mejor me pegaron con un ataque... ¡Hostia, Coca-Cola, tío! ¡Hostia, Coca-Cola! ¡Hostia, Coca-Cola! La madre que lo parió, tío. No he esperado agua... O sea, Coca-Cola era el ataque que menos me esperaba, a lo mejor, de todos. Joder. Lanzamugre, bueno. Lo mato antes, pero... Madre mía, Madre Castañeda se ha metido Gengar. ¿Ves? ¿Por qué no tendré un Gengar? La madre que me parió. Ay, Dumbog, te echo de menos... Drifling. Vamos a aguantar. Uy, claro. Es que tiene velocidad, ¿no? ¡Buf! Golpe crítico, vale. Adelante con... Restarar todo, ¿no? No merece la pena. Vamos a tirar de Max Poción. Dos Pokémon menos, chicos. Estamos un poco en la mierda, ¿no? Como se dice. De hecho, tengo bastante poca fera mismo en pasarme la liga. Vanet. Nada. Venga, tienes que estar a la altura de los que han caído antes que tú. Lo estaré. Tranquilo. Daño secreto... Sufre parálisis. Vaya. Pero con sincronía te la paso. Así que no atacarás antes que yo. Un último esfuerzo. Eso lo digo yo. Dale. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? ¿Cómo hemos podido perder? Bueno. En fin, chicos. Como he perdido, no tengo derecho a decir nada. Afréntate al siguiente desafío. Ay, estoy bastante, bastante tenso ahora mismo. Tengo el culo un poquito apretado ahora mismo. Así que bueno. A ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Pero no prometo nada, la verdad, ahora mismo. Vamos a utilizar el otro con Pierrot. Creo que solo eran cuatro entrenadores por eso, más el campeón. O al menos espero que sea así, porque si no... Uff, 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 uff. Lo voy a pasar muy mal. Sigo con Ignus en primera posición, ya que tiene una gran variedad de ataques y tiene bastante cobertura de tipos. Así que... Me sirve. Soy Karen, del alto mando. ¿Eres Rammus? Esto se está poniendo interesante. Me gustan los Pokémon de tipo siniestro. Me parece que su presencia en combate es imponente. ¿Quieres que podrás detenerlos? Espero que te esfuerces al máximo y que este combate valga la pena. ¡Vamos allá! Pues vamos, Marcelus. Marcelus, no sé qué. Marcelus Karen. La Arbitar. Vale, pues mira, perfecto. De hecho, me voy a conseguir... Uff, tengo cuatro solo, ¿eh? Eso puede ser una jodienda bastante importante. ¿Tipo siniestro o tipo roca? Teniendo en cuenta que el primer tenía tipo siniestro, ¿no? No, el primer era un tipo veneno. No me acuerdo ahora. Pero bueno, no tiene nada que ver. Se pueden repetir tranquilamente. Pero bueno, si soy un tipo roca me sirve. La verdad, me sirve bastante. Quagsire. No tiene ningún sentido lo que está pasando ahora mismo. Pero bueno. La Arbitar, luego... Ah, no, pero la Arbitar es tipo... Es tipo tierra. Sí, 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 sí. Es tipo tierra, no es tipo roca, ¿no? ¿O sí? O sí que es tipo roca. No sé, ahora mismo estoy dudando, pero bueno. Anyway. Madre mía, lo que quita a Pierrot, en serio, es una locura. Con ataques físicos quita demasiado. Vibra, va. Vale, vamos a dejar a Pierrot, va. Que funciona bastante bien contra tipos... Enfado, ¿eh? Ojo. Tengo bastante defensa por eso. Sí, aguanto. Y con... Otro, perfecto. Atalo por culo. Perfectísimo. Sun Slash. Vamos a cambiar. ¿Vamos a cambiar o no vamos a cambiar? No vamos a cambiar, de hecho. Vamos a dejar que se encargue Pierrot. Tierra viva, ¿eh? Ojo. Me puede quitar bastante... ¡Buf! Golpe crítico. Eso me ha puesto bastante tenso. Pero bueno. Me cago en la leche. Justo tiene que hacer solo dos ataques. Vale. Vamos a poner a Polo, ahora sí. Pírate de ahí cuanto puedas corriendo, por favor. Vale, vamos a tirar de cascada. Con cascadas debería caer fácilmente. Madre mía, me están quitando bastante este Sun Slash, ¿eh? Perfecto. Subimos de nivel al 46. Ahí estamos. Y... Mapstone. Vaya. Una de las cosas que me puede dar más miedo, pues aquí la tenemos. Básicamente porque necesito curar a mis Pokémon. Primero a Pol. Bomba Fango. Vale, no me ha quitado demasiado, así que perfecto. Y vamos a gastar otra vez una Max Poción en Pierrot. Para poder lanzarlo en combate, si no. Vale. Uf. Perfecto. Vámonos. Con recurrentes deberías caer más o menos de manera sencilla. Perfecto. A tu casa. Sube de nivel Pierrot, de hecho, creo. No, no porque reparte experiencia con... Con Pol. Lo haces bien, me gusta eso de los entrenadores. ¿El qué hago bien, amiga? Pokémon fuertes, Pokémon débiles. Esa es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debería ser capaz de ganar con sus favoritos. Tú ya lo has comprendido, por eso me gusta tu estilo. Adelante, el campeón te espera. Uf. Madre de Dios. Ay, en qué momento me pareció buena idea hacer un... Random Lock. La madre que me parió. A ver. Venga. A tope. No tenía la super poción por aquí. Aquí está. Voy con cuatro Pokémon, ¿eh? Magno de momento no ha participado. Así que eso puede ser bueno, me imagino. Así, vamos a restaurar los... Los puntos de poder. En el caso de Ineus de puño drenaje. Y bueno. Ahora sí, chicos. Nos jugamos del todo por el todo. Estoy bastante nervioso. Pero Pierrot. Tienes que ir delante. Esto ha sido mi inicial. Tú vas a acabar con esto. Pierrot se ha sentido moviendo la cabeza lentamente. Confía en mí. Adelante. Dios mío. Te estaba esperando, Rammus. Sabía que finalmente serías capaz de llegar hasta mí. No necesitamos más palabras. Debemos luchar para decidir quién es el más fuerte de los dos. Como entrenador más poderoso y campeón de la liga Pokémon. Yo, Lan. Soy el maestro dragón. Acepto todo el desafío. Supongo que tendrá tipo dragón. Porque, bueno, de hecho tenía un Dragonite cuando lo hemos visto durante la aventura. Así que supongo que sería algo más lógico. Pues mira, no tiene un Magnemite. No tiene ningún sentido. Perfecto. Bueno. Vamos a cambiar. Porque ahora mismo no es demasiado útil. Nuestro Kirillopierrot. ¿Tendrá tipo acero o tipo eléctrico entonces de Pokémon? Puño de drenaje. No quiero gastar el envite Igneo porque me quita vida. Y puede ser una jodienda de cara a un ataque que necesite en último momento. Bola neblina. Será tipo psíquico, quizás. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Por lo que me ha hecho. De muy eficaz. Vale, puño de drenaje. Me curamos un poquito. Perrot46. Ahí estamos. Metan. Vale, pues definitivamente tenemos un tipo acero. Y nosotros sin Smash. ¿Qué viene? Y otra jodienda muy grande es que en esta generación aún... Aún el tipo acero resiste al siniestro. Así que bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos... ¡Megacuerno, no! Adiós, Pierrot, eh. Adiós, Pierrot. Definitivamente. Vale, pues hay que jugársela. ¿Deseo oculto? No me gusta un pelo. Vale, cae. Cae, pero me quito muchísima vida. Bastidon. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Porque me va a dejar... Me va a dejar entrar a Paul. Y esto puede ser altamente positivo. Vamos con Cascada. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuántos le quedan? Creo que un par o uno. Le queda un par de Pokémon, puede ser. Magneton. Vale, lo ideal sería sacar a Ignius, me imagino. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a curar de Ignius. Con Pierrot estoy un poquito jodido, sinceramente. Colmillo, rayo... Vale. Hostia, ahora estoy sufriendo el deseo oculto. No me jodas. No me jodas. Wow. Wow, wow, wow. Pensaba que me quitaría más, sinceramente. Pero vale. Vale, colmillo, rayo. Mientras no me paralice ni nada raro. Creo que puedo aguantar bien. Venga, puño de drenaje. Me voy a curar un poquito. Colmillo, rayo, de nuevo. Me voy a curar un poquito. Vámonos. Colmillo, rayo, de nuevo. Y me vuelvo a curar otro poquito. Vale, ahora estará. Perfecto. Yo creo que era el momento ideal. Bueno, no sé. Vamos a intentar acabar el combate. Vale, vamos. Envite, Ignio. Perfecto. No me ha quitado demasiada vida, así que muy bien. Y creo que ya se ha acabado esto, ¿no? No, queda Aarón. Vale. Me parece muy correcto de que es solo Aarón. No es demasiado fuerte, ¿no? Es un poco un bebé, ¿no? Ah, quedan dos. Quedan dos Pokémon. Vale, vale. Entonces está reservando lo gordo para el final, me imagino. Vale. Con Cascada debería quitarle suficiente como para bajarle toda la vida, yo creo. O al menos la mitad. ¿Sí? Vale. Casi tres cuartos. Retrocedió. Perfecto. Es lo que me encanta de Cascada, que puedo hacer retroceder, así que es un muy buen ataque. ¿Eso? ¿O que tengo la Roca del Rey puesta? ¡Sizor! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Vale. Aquí, evidentemente, debería entrar Ignius. Pero creo que voy a entrar a Magno. Porque quiero saber qué ataques tiene, no me quiero arriesgar de un pelo. Y si se muere Ignius, estamos fuera. O sea que prefiero meter a Magno primero. 950, ojito. Bien, bien. Así es como ha de ser. Le bajo el ataque, que eso también me va a venir muy bien. ¡Uy! Tiene inicio lento. Pues quizá deberíamos aprovechar ahora. Deberíamos aprovechar ahora con Ignius, ¿eh? Deberíamos aprovechar ahora con Ignius, definitivamente. Estos cuatro turnos que no va a tener nada que hacer. A defender. Vale, ha subido la defensa y la defensa especial. Adelante. O sea, lo que sea, tiene que pasar. O sea que... Adelante con Invite de Ignio. ¡Uy! Muy bajo el... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Perfecto! Golpe crítico. Si no, no lo mataba, yo creo, ¿eh? No, no te mueras. Vale. Bien. Bien, Ignius. Ha sido el MVP totalmente. Lo único que me jode es haber perdido a Pierrot, la verdad. Se acabó, pero es extraño. No estoy enfadado por perder. De hecho, estoy más bien contento por haber presenciado tu triunfo. No tienes igual. ¡Ay! ¡Fiu! Eres realmente fuerte, Rammus. Tus Pokémon no han respondido a tu fuerza... A tu fuerte naturaleza. Debes continuar fortaleciéndote con tus Pokémon. ¡Oh! Hemos llegado a tiempo. Si no fuera tan lento, profesor Oak. ¡Ah, Rammus! Ha pasado mucho tiempo. Cada día eres más impresionante. Tu conquista de la liga ha sido fantástica. Tu dedicación, confianza y amor por tus Pokémon la han conseguido. Tus Pokémon también han estado increíbles. Han perseverado porque han creído en ti y en tu entrenamiento. ¡Felicidades, Rammus! Vamos a entrevistar a la persona que ha ganado. Vaya, menudo alboroto. ¿Puedes venir conmigo un momento, Rammus? Sí, aléjame de esta gente. Espera en la entrevista. Esperas un momento primero, Guarra. ¡Ay! Dios mío. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vine aquí. Aquí es donde don Rammus a los campeones de la liga por toda la eternidad. Y a sus valerosos Pokémon también. Hoy hemos sido testigos de la aparición de un nuevo campeón de la liga. Alguien que ha creído y ha sabido confiar en sus Pokémon. Alguien que ha logrado el éxito gracias a la perseverancia y la determinación. Un nuevo triunfo en la liga. Conseguido con gran eleza. Rammus, voy a registraros a ti y a tus compañeros como campeones. Bueno, será un buen homenaje para Pierrot. Bien, Pierrot. Bien, he encontrado a pobre Pierrot. Sí. Mirena, otra caída, ¿no? Sí, otra que ha caído. Lástima. Smash, otra gran pérdida. Madre que me parió. Pol, este chico ha aguantado. Por suerte. Magno, ese poco utilizado Pokémon. En fin. Perfecto. Igneus, el MVP. Bueno, pues tres caídos. Tres que han aguantado. Tiempo 55 horas. Ni de coña. Realmente es porque cuando pasa rápido con el tabulador, la opción de pasar rápido, pues... Van más rápido el tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno. Guardando. Bien, chicos. Pues hasta aquí la liga Pokémon. Bueno, de hecho, vamos a ver qué pasa. Y... Sinceramente estoy un poquito jodido por Pierrot. Ustedes saben vuestro opinión. Si queréis que haga también la parte de canto. Si queréis que... Esto lo vamos a pasar rápidamente. Esto... Lo pasamos rápidamente porque esto no nos interesa. Básicamente eso. Si queréis que haga la parte de canto. Si no queréis... Bueno, ya me iré lo que vosotros penséis, la verdad. Pero bueno. La verdad es que ha estado bastante bien. De momento lo que llevamos de serie. Si en el caso de que queréis continuar, pues aún queda un poquito. Pero bueno. De momento bastante bien. Y no sé. Me fastidia bastante la pérdida de estos tres Pokémon. Ya que voy a tener que dejarlos en la caja. Pero bueno. Eso también nos abre las puertas, ¿no? Nueva región. Nuevos Pokémon. No sé. Me gusta también la idea. Lo único que me sabe mal es no haber podido evolucionar a Pierrot. Pero bueno. Ah, Romus. El profesor me ha dicho que tenía algo para ti. Vayamos a ver qué tiene para mí el profesor. Bueno, en cuanto pueda dejar a los Pokémon muertos, evidentemente. Pero de momento tengo que ir a profesor. Que es lo que toca. Y a ver qué tiene para mí. ¡Ramos! Aquí estás. Te llamé porque tengo algo para ti. ¿Ves? Es un ticket barco. Ahora puedes trapar Pokémon en canto. Muy bien. Me alegro. El barco parte de Ciudad de Olivo. Pero a estas alturas eso ya lo sabes, Ramus. Ya lo has recorrido todo con tus Pokémon. Si vas a canto, saludo al profesor Oak de mi parte. Vale. Pues ya sabéis cuál es nuestro propio... Bueno, nuestro próximo destino, ¿no? En este caso. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo. Y en la siguiente, pues... Nuevos Pokémon. Nueva zona. Y a ver qué pasa. Nada más. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.